Ahí donde usted lo ve con la cerveza en la mano Diciéndole a sus amigos que no es feliz a mi lado Aparenta estar alegre pero está fingiendo Por fuera se ve contento pero por dentro se está muriendo Él no puede estar sin mí porque yo soy especial Sé que a nadie va a encontrar a que vuelve A que vuelve, apuesto a que vuelve Te aseguro que vuelve, te lo puedo yo jurar Él no puede estar sin mí porque yo soy especial Sé que a nadie va a encontrar a que vuelve A que vuelve, apuesto a que vuelve Te aseguro que vuelve, pues no puede estar sin mí Detrás de mi boquita, detrás de mis ojitos y de mi cuerpito A que vuelve, a que vuelve A que vuelve, a que vuelve A que vuelve, a que vuelve En busca de este fuego que lo quema por dentro No importa lo que diga A que vuelve, a que vuelve A que vuelve, a que vuelve Que vuelve, que vuelve, que vuelve Que vuelve, que vuelve A que vuelve, a que vuelve A que vuelve, apuesto a que vuelve Te aseguro que vuelve Te aseguro que vuelve Te aseguro que vuelve Te lo puedo yo jurar Dice Detrás de mi boquita, detrás de mis ojitos y de mi cuerpito A que vuelve, a que vuelve A que vuelve, a que vuelve A que vuelve, apuesto a que vuelve Te aseguro que vuelve Te lo puedo yo jurar Dice Por mi madre que tú vuelve Por mi madre que tú vuelve Por mi madre que tú vuelve A que vuelve Apuesto a que vuelve Apuesto a que vuelve Apuesto a que vuelve Te aseguro que vuelve Pues no puede estar sin mí Y como es que Dice Dice Música 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 Gracias por ver el video.